¿Qué es el relleno sanitario de la zona centro? Es una inversión importante de la Procuraduría del Medio Ambiente a través del Fondo de Remediación y en el cual se hizo justicia ambiental, ya que hoy con la inversión que se realizó, este sitio de disposición final cumple con la NOM 083-2003. Ya tenemos celdas de disposición final, laguna de lixiviados, planta de tratamientos, caseta de vigilancia, caseta de separación de residuos, una báscula para pesar los residuos que ingresan aquí, así como su barda perimetral y una serie de medidas que la Procuraduría realizó para que, como lo pueden constatar, el día de hoy no hay fauna nociva, no hay olor y lo más importante, que preservamos el suelo, que preservamos el aire y que preservamos el agua. Elementos muy importantes que nos permiten proteger el medio ambiente. Y por supuesto que conservando el medio ambiente también no hay efectos negativos a la salud pública. A través del plan de gestión que encabeza la Procuraduría del Medio Ambiente y que hemos trabajado con el Congreso del Estado, con el órgano de fiscalización, con la Secretaría y con las autoridades municipales, trabajemos fuerte para el proyecto Basura Acero, hagamos una adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos y defendamos lo que es de todos los veracruzanos y las veracruzanas. El patrimonio ambiental que heredaremos a las futuras generaciones.